Sí, está cogiendo ya esa pintita porque además antes decíamos 25 minutos, ¿verdad?, en la brasa y lleva más o menos eso desde la otra conexión. Así que quiero que nuestro compañero Luis nos enseñe, por favor, este es el olor de la felicidad, eso es así, ¿eh? Sí, así es como quedaría ya asado, doradito, el punto que le damos. Y bueno, te voy a enseñar la diferencia con cuando se pone recién echada la sal. ¿Cómo es el lechazo y cómo queda? Porque es completamente diferente, ya ves el color, Edu, que no tiene absolutamente nada que ver. Nada, y más o menos es el punto que damos, la gente le suele gustar tirando a bastante hecho, pero el punto que le damos es esta barra. De hecho, antes nos contaba Ana, entre directo y directo, que así también pierde un poquito la grasita, ¿verdad?, y al final no llena tanto como si lo hiciéramos de otra manera. Es una forma distinta de comer el lechazo, que es más ligero, porque va perdiendo mucha grasa en la parrilla, va cayendo la grasita, y luego cuando lo vas a comer no es tan pesado y es más ligero de comer. Se come como dicen los clientes, se come como pipas. De hecho, ahora David ya nos lo va a ir trayendo porque va a ir emplatándolo, y quiero mientras tanto que nos cuentes los acompañamientos que encontramos para este lechazo. Cuéntanos. Nuestra carta consiste en el jamón ibérico, el queso curado de oveja, el chorizo frito artesano, que nos lo hacen aquí en la carnicería del pueblo para nosotros, y nosotros hacemos una ensalada que parece sencilla, de lechuga, tomate y cebolla, pero el toque especial le da el vinagre artesanal que hacemos nosotros aquí. Luego el pan de Valladolid, fantástico, y por supuesto de postre tenemos la tarta de piñones, que en tierra de pinares no podía faltar. Eso es, nunca podía faltar. Y ahora estamos viendo cómo David empieza a emplatar. Nos comentábamos además antes que esto se come con las manos, ¿verdad? Con las manos. Si no, no le sacas el juguillo a rebañar el hueso con el cuchillo, no te vas a ver igual. Es más, no ponemos cuchillo, si alguien le quiere se le ponemos, pero esto lo suyo es comerlo con la mano. Y contarnos por qué es patrimonio gastronómico de Traspinedo. A ver, los asadores de Traspinedo hemos hecho una marca que es pincho de Traspinedo y si vienes a comer a Traspinedo tienes la garantía de que estás comiendo el pincho auténtico con esta calidad. Pues lo que vamos a hacer, Edu, para despedirnos, como no podía ser de otra manera, es probarlo, con vuestro permiso los tres, lo vamos a probar, eso sí, con la mano, como nos ha dicho David, que hay que comerlo. A ver qué tal sabe. Ah, no quemará mucho ahora, no. Hay que tener cuidado. Y aproveché. Malísimo, seguro. Veradicto. Lo siento por la pelusilla que te estoy dando, pero ojo.